Tengo que admitir que cuando te conocí eras simplemente una chica más o alguien con quien salir, con quien convivir sin pensar que luego no podría vivir sin ti no puedo vivir sin ti sino que me haces sentir no puedo estar sin tu voz no puedo vivir sin sentir tu calor no puedo estar sin tu amor no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti sino que me haces sentir no puedo estar sin tu voz no puedo vivir sin sentir tu calor no puedo estar sin tu amor no puedo vivir sin sentir estoy adicto a ti eres como droga sin fin cada día que pasa cada día que pasa te deseo más tus caricias y tu voz antídotos de mi adicción recuerdan constantemente que no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti sino que me haces sentir no puedo estar sin tu voz no puedo vivir sin sentir tu calor no puedo estar sin tu amor no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti sino que me haces sentir no puedo estar sin tu voz no puedo vivir sin sentir tu calor no puedo estar sin amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Si lo que me haces sentir No puedo estar sin tu voz No puedo vivir sin sentir tu calor No puedo estar sin tu amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Si lo que me haces sentir No puedo estar sin tu voz No puedo vivir sin sentir tu calor No puedo estar sin tu voz No puedo vivir sin ti No puedo estar sin tu voz 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 Gracias.